Música Futuro y preparación Es un impulsor Es un hombre capaz Su proactividad, su dinamismo, su trabajo en equipo Defensor Apasionado a muchos temas y en particular al deporte, algo que nos hunde los dos Perseverancia No hay honor más grande que representar a este movimiento de hombres, de mujeres libres Movimiento Ciudadano va a estar en la boleta presidencial Y en esa boleta vamos a estar todas y vamos a estar todos los que estamos aquí Movimiento Ciudadano